Tantas peleas Se dispersaron con la soledad, lo sé A alguien le toca perder No me preguntes, tal vez Se terminó en mi la fe Voy a estar mejor sin ti Voy a arrancarte de mí Voy a estar mejor sin ti Y dejar de sufrir mejor sin ti Tantas disculpas ni una explicación Un sentimiento que se marchitó ya No es difícil de entender Con un adiós la historia se cerró Hoy no lo pido, encontraré valor Ya sé Que no lo vas a comprender No me preguntes por qué Se terminó en mi la fe Voy a estar mejor sin ti Voy a arrancarte de mí Voy a estar mejor sin ti Y dejar de sufrir No lo puedo evitar Es algo que he pensado bien Hoy quiero respirar En mí yo volveré a creer Voy a estar mejor sin ti Voy a estar mejor sin ti Voy a arrancarte de mí Voy a estar mejor sin ti Y dejar de sufrir mejor sin ti Muchas gracias